bueno pues aquí ahora vamos a hablar del precio del cable eléctrico dentro hay cobre vale pero hay bastante plástico así que esto se está pagando los chatarreros lo están comprando a 1 con 10 el kilo a precio de hoy diciembre de 2020 aquí creo que lo hemos pensado antes que había un kilo un kilo y medio y bueno poco más que decir la importancia del reciclaje de cobre ya lo habéis visto en el otro vídeo del cobre si no os lo dejo aquí arriba para que podáis verlo también el precio del cobre y comentar eso que cuando vayáis a tirar un electrodoméstico o algún microondas o algo pues siempre pegar un corte al cable y cuando tengáis mucho pues por un kilo os pueden dar un euro con 10 y si lo queréis pelar os queréis entretener que hay mucha gente que lo hace que lo pela y saca el plástico y saca el cobre pues podéis ver el precio del cobre para poder ver lo que la diferencia que hay del cable al cobre en sí de primera y suscribiros a nuestro canal vamos a hablar de los precios de los metales y los residuos y nada un vídeo más sobre el precio de los residuos pero